Abre Wiris Abre un navegador para visionar el vídeo En la barra de herramientas de Windows, donde no haya nada, pulsa el botón derecho del ratón y elige Mostrar ventanas en paralelo Entra en el portal de informática y matemáticas www.infoimate.es Haz clic en uno de los enlaces de Wiris Elige Aprende Vete a la opción 5 Aprende a utilizar Wiris aplicado a funciones, límites, derivadas e integrales Abre el vídeo 4 Vídeo para Wiris local Para el vídeo En la parte inferior derecha, elige Ver en YouTube Vuelve a detener el vídeo En la parte inferior derecha de YouTube, elige Modo cine Al mismo tiempo que ves y oyes el vídeo, hazlo en Wiris Cuando vaya más rápido que tú, lo detienes y si es necesario, retrocedes Haz clic en Play Matemáticas Wiris aplicado a funciones, límites, derivadas e integrales Escribe el encabezado que ya lo has aprendido a escribir en el tema 1 Comentar 1. Dibujo de funciones Tablero Punto 00 12 12 En Operaciones, elige Dibujar En Operaciones, elige Dibujar Selecciona Fracción X cuadrado X cuadrado más 1 Partido por X cuadrado menos 1 Color Rojo Anchura línea 2 En edición, elige Comentar Asíntotas Como el denominador tiene las raíces X igual a menos 1, X igual a 1 Tiene dos asíntotas verticales Copia la línea en la que se dibuja la función Pega la línea Sustituye la función por X igual a menos 1 Y cambia rojo por verde Copia la línea anterior Pega la línea Elimina el signo menos Como el grado del numerador es igual al grado del denominador Y el cociente de los coeficientes principales es 1 Hay una asíntota horizontal Y igual a 1 Copia la línea anterior Pega la línea Sustituye X por Y Pulsa Calcular Cuando ya hayas visto todas las características de la función Cierra el tablero Continúa de igual forma hasta terminar todos los ejercicios Tengo en cuenta con el anterior Dentro de la línea Centro de la línea Continúa en bother with Música Moregeschye a portafol La línea Que es muy importante Pega la línea